Esta canción se llama Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Esta canción la pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Instagram. Estamos en línea, claro que sí, vámonos Javi. Dice... Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. Mami Olvida el Sobrepeso, ven aquí y dame un beso. A Dios mí me sobrepeso, ven aquí y dame un beso Gracias por ver el video